Mitt Romney, a quien las encuestas daban como favorito para las primarias del partido republicano, ya no lo es tanto tras los cáuculos de Iowa. El exgobernador de Massachusetts ha vencido con el 25% de los votos, pero solo ha obtenido ocho delegados más que el senador Rick Santorum, en segundo lugar con el mismo porcentaje. Así no se han despejado las dudas ni sobre quién toma ventaja ni cuál será la línea del partido en campaña, pues Romney representa a los moderados y Santorum a los ultraconservadores del Tea Party. Otros dos miembros de la aladura han acabado en tercera y cuarta posición, Ron Paul y Newt Gringis. Algunos postulantes han visto deshincharse su candidatura, como Rick Perry, que ha caído al quinto puesto y se plantea su continuidad. Quien no seguirá es la polémica Michelle Bachmann, eliminada al no llegar al 10% de delegados. Tras Iowa, la carrera para dirimir quién se enfrentará a Obama continúa abierta. La semana que viene los candidatos se enfrentarán en New Hampshire y después se verán las caras en Nevada. Lo harán así hasta la Convención Republicana de agosto, de la que saldrá el candidato.